No me despiertes cuando vengas Y no me abres al oído Ya no me sirven tus palabras Apagué el sueño demasiado temprano Dejé una carta en la mesa No hay poca recidez Pero el amor no se olvida Toda mi vida prendida a tus pies Hay momentos que no recuerdo nada Hay momentos que no puedo olvidar Hay momentos que por las madrugadas Me arrepiento y empiezo a temblar Cinco segundos de gracia Y me llorarás sin razón Sé que mis lágrimas no me confías Y mi sol la sombra de ayer Hay momentos que no recuerdo nada Hay momentos que no puedo olvidar Hay momentos que por las madrugadas Me arrepiento y empiezo a temblar Hay momentos que por las madrugadas Hay momentos que por las madrugadas Me arrepiento y empiezo a temblar Hay momentos que por las madrugadas Toda mi vida prendida a tus manos Y me arrepiento y empiezo a temblar Y me arrepiento y empiezo a temblar Escanismo y empiezo a temblar Adentro, 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 adentro. No me despiertes cuando vengas Y no me hables al oído Ya no me sirven tus palabras Apague el sueño Demasiado temprano